Son tu mamá y Jan que mandan este regalo pequeño ¡A mi mamá! ¡Gio! ¡Gio! ¡Bravo, bravo, bravo! Hola, buenas tardes ¿Estoy buscando al joven Gio? ¿Es usted joven? ¿Qué cree que su mami y Jan le mandan un regalo? Estas son las mañanitas Sí, para ti Sí, claro, para ti ¡Es que no cumples años! ¡Felicidades! Ahora sí, mi sándwich Yo siempre estoy ¡Pero el pablo, el pablo, el pablo ¡En dónde estás! El día de hoy ¡Pero que sí por todos que me hagan que salen de tal provecho! Pero me creen que el día de hoy estamos de festejo Porque el pequeño niño está cumpliendo años ¡El aplauso, el aplauso! para el más guapo del condado hermoso tú con mamá y Jan que mandan este regalo pequeño y te mandan a decir que eres el niño más guapo y que ellos siempre van a estar para ti en todo momento siempre puedes contar con ellos el aplauso, el aplauso por el pequeño Gio y la mona dice, a la mía a la mía a la mía Gio bravo, bravo, bravo el aplauso para el más guapo del condado el día de hoy están cumpliendo a ellos Chambarra, muchas felicidades síguentela pasando bien bonito y ahí te van las mañanitas el día en que tú naciste mandaron 10 guajolotes las vacas no dieron leche las gallinas no pusieron Gio, muchas felicidades síguentela pasando bien bonito y ya sabes las recomendaciones come frutas y verduras para que tus nachas se pongan duras ánimo el aplauso para el pequeño Gio síguentela pasando bien bonito sean felices nunca dejes de sonreír Gio cuídenseme mucho feliz cumpleaños ánimo el pequeño Gio sea cumpleaños el día de mi familia saludos a todos desde el pescador ánimo gracias por ver el día de mi familia gracias por ver el día de mi familia